Bueno, está como gobernador de Minnesota desde 2019, pero en el día de ayer se anunció que Tim Walls es el candidato que acompañará a Kamala Harris en esa ruta hacia la presidencia y vicepresidencia, en su caso, de Estados Unidos. Ya Kamala Harris, quien es oficialmente la candidata del Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, informó, ayer lo hacía en un acto grandísimo, donde daba un discurso y presentaba a este señor Tim Walls porque era algo de lo que se esperaba. Se esperaba que esta señora informara quién le acompañaría a ella esa fórmula presidencial que la acompañaría en las elecciones de noviembre y, por supuesto, que salen informaciones sobre Tim Walls, sobre quién es este señor. Él tiene posiciones bien controvertidas, algunas personas que tal vez vayan en contra de las disposiciones que él ha tomado a lo largo de su carrera política. Por ejemplo, él pertenece obviamente al Partido Demócrata, pero lo mencionan como alguien más bien moderado, no una persona tan controversial y demás. Aunque sí, esas medidas controvertidas que ha tomado se refieren, por ejemplo, a temas como el derecho al aborto en Estados Unidos, a la legalización de la marihuana, también en esa nación. Entonces, hay mucho que analizar sobre este señor Tim Walls que le da un aire diferente también a la campaña del Partido Demócrata en la lucha por permanecer en la Casa Blanca. 60 años, profesor, ex entrenador de fútbol, de fútbol americano, una persona con cierto historial desconocido fuera de Minnesota hasta ayer prácticamente, pero, como tú dices, le podría dar un aire, un empuje a la candidatura de Kamala Harris, que le está dando batalla a Donald Trump, que parecía imbatible. Recuerden que hasta hace, qué sé yo, hasta hace un mes, se decía, no hay forma de que Biden le gane a Trump, eso era un axioma prácticamente. La gente lo repetía y llegó a instalarse en el imaginario colectivo hasta de los que no somos norteamericanos. La gente decía, no, es que Donald Trump va a ganar, va a ganar por un tema sobre todo de la economía y demás. Sin embargo, sorpresivamente, con la renuncia de Biden, que se lo pidió media humanidad... Que no fue que él lo hizo a la primera, no, hubo que pedirle y pedirle y pedirle y ya después... Bueno, pero fue una buena jugada, una buena jugada, ¿verdad? Ahí en el tablero político norteamericano. Y esta señora que logra repuntar y superar, igualar y en algunas encuestas hasta superar a Donald Trump, es decir, que viene remontando casi 10 puntos, más de 6, ¿verdad? Que era la que le llevaba a Biden, a Trump, a Biden. Ella logra equipararse y aunque todo está dentro del margen de error de las encuestas, sin embargo, ella podría derrotar. Hay posibilidades de que ella derrote a Joe Biden. A Donald Trump, aunque eso puede cambiar, recordemos las elecciones en las que Donald Trump fue presidente en 2016, veíamos cómo él competía frente a Hillary Clinton, que ya tenía una carrera política y todo el mundo pensaba, no, ¿y cómo va a ser que este señor...? Cuando él empezó, recuerdo, porque yo vivía allá en ese momento, cuando Trump salió al ruedo, decía, no, ¿y quién va a votar por Trump? Y Trump fue escalando ahí poquito a poquito y después, ya cuando quedó él frente a Hillary Clinton, la gente decía, no, ¿y quién va a votar por Trump frente a Hillary Clinton, que tiene toda esta experiencia, que ha estado en el Estado y demás y ganó? Entonces uno nunca sabe qué pasa. Pero mira, Kamala Harris ha sido un fenómeno que ha sorprendido muchísimo, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, nosotros que estamos desde fuera viendo todo, como en 24 horas o en menos de 24 horas ella pudo recaudar más de 80 millones de dólares. Increíble cómo esta mujer en poco tiempo ha logrado concitar esa popularidad, ha logrado unificar aparentemente al Partido Demócrata que se veía derrotado, que se veía debilitado después de ese debate que pues enterró a Biden, del cual no pudo salir, no pudo sacar la cabeza. Y vemos a una Kamala ahora mucho más fortalecida, la minimizó Donald Trump, incluso la calificó como una loca increíblemente. ¿Y a quién no minimiza a Donald Trump? Es el hombre del bullying. Así es, es parte de su política, degradar a su oponente. Pero Kamala Harris sin dudas ha sido un fenómeno que ha sorprendido y en poco tiempo pues ha logrado alcanzar una popularidad que la ha llevado incluso, como mencionó Germán Marte, pues a estar por encima de las encuestas que presentan, por encima de Donald Trump. El sur, el sur, dijo el poeta Mario Benedetti, y lo canta John Manuel Serrat, el sur también existe. Así que me voy para el sur, si me permite. Ah, claro. Quiero hacer un viaje hacia el sur, y no para Neiva, ni para Azul, ni para Obama. América del Sur. América del Sur. O al norte de América del Sur, estoy hablando de Venezuela. Ahí las cosas parecen irse calmando paulatinamente, lo que parecía un volcán en erupción. Yo lo dije aquí, yo le dije a ustedes el lunes, hubo gente que quería, muchos demócratas que querían ahorcarme. Demócratas que querían ahorcarme, yo no entiendo la democracia, porque yo dije, Maduro se queda, Maduro ganó, Maduro ganó. Fíjense cómo, diferente a otros momentos, Estados Unidos dice, reconozco que ganó Edmundo González, pero no te puedo, como se, sacó, ganó, pero no, pero ganó, pero no ganó. Es decir, tiene mayoría, pero no lo reconoce como presidente electo. Diferente a lo que pasó con Juan Guaidó, que se autojuramentó, autodesignó como presidente de Venezuela en una plaza pública, una cosa loca. Y sin embargo, países como República Dominicana, empezando por los Estados Unidos, 52 países en total, reconocieron a Juan Guaidó. Este, este, no tiene reconocimiento oficial de esa cantidad, no lo tiene de Estados Unidos aún. ¿Qué significa? Que las cosas, y yo creo que fue un atrevimiento mío, probablemente, mucha gente me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo te atrevas a decir eso? Bueno, yo digo, yo digo, y para eso hay que tener suficiente responsabilidad, ¿verdad? Yo digo lo que me permite mi entendimiento. Y lo que yo entendí fue, que no es verdad, como nos vendieron por las redes sociales, alocan a la gente. Y tú ves las redes sociales, ¿qué está pasando esto? Se cayó el puente, y cuando tú estás cruzando por el puente, y en las redes sociales te están diciendo que se cayó el puente. Y tú dices, eso no es cierto. Así nosotros, se instaló en todos nosotros, y no nosotros, en muchos países, que el madurismo, que se cayó, que el chavismo, que están ahí, tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas, tienen el reconocimiento en poco tiempo, de una cantidad de países que usted no se imagina, empezando por China, la nación más poblada del mundo, y primera potencia. Que siga un esquema comunista. No importa lo ideológico en este caso. Sí, importa, porque siguen una misma tendencia. No, estoy hablando de geopolítica, estoy hablando de peso específico, en términos económicos, por ejemplo. Fíjense la cautela con que México, Brasil, Colombia, dice, espérate, vamos a ver. Estados Unidos dice que busca esos aliados, para una salida negociada. No está hablando que Maduro tiene que irse, que tiene que salir, ni nada por el estilo. Así que, me alegro, porque mucha gente pensaba que a esta hora, en Venezuela, iba a haber un baño de sangre, precisamente alentada por esas expresiones desafortunadas de Nicolás Maduro. No la ha habido. El ejército está con el gobierno. El ejército está con el gobierno. Él tiene una base social, no tan amplia como la tenía Chávez, ¿cierto? Por la situación económica ha habido, de bloqueo, lo que tú quieras. Pero bueno, Venezuela en este momento está tranquilo. Y qué bueno. Sin presentar las actas. La tienen quieta a Venezuela. Y las actas todavía no aparecen. La llevaron ayer al Tribunal Superior. Nosotros seguiremos con Venezuela y otros temas. Pero ya tenemos que decir adiós, porque ya termina el programa. Hay que finalizar. La paz que esté con ustedes. Y con su espíritu.